Hola, soy Charata. A veces nos preocupamos demasiado, nos imaginamos cómo las cosas pueden salir mal y comenzamos a pensar y obsesionarnos acerca de los peligros que nos rodean. Sentimos dolor y estrés cuando nos imaginamos los posibles resultados. ¿Qué podemos hacer respecto a esta preocupación exagerada? Bueno, primero te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y veas los videos anteriores de nuestra serie y verás que estamos explorando diferentes temas en relación a cómo lidar con dificultades. Tenemos un video de cómo dejar de quejarse, otro video acerca de cómo podemos hablar acerca de nuestros problemas y ser escuchados y hoy descubriremos cómo controlar nuestra preocupación. Cómo liberarnos del control del miedo. Hay dos pasos sencillos para esto. Comencemos. 1. Acepta la preocupación como una herramienta. Muchas personas tienen una relación muy problemática con la preocupación. La odiamos, sin embargo, siempre está a nuestro alrededor porque la creamos en nuestra mente. Quizás quisiéramos poder hacer como dice la canción Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. ¿Por qué será tan difícil? Es difícil porque sería estar en negación. Es un estado de negación que crea la ansiedad. Así que lo primero que debes hacer es entender que la preocupación a cierto nivel es normal que ocurra. Hemos evolucionado a utilizar la preocupación para evitar el peligro. ¿Has escuchado acerca del ave llamada Dodo? Estas eran grandes aves de un metro de alto que vivían en la isla de Mauricio hasta hace unos 400 años. Desde que los dodos evolucionaron aislados de los depredadores, perdieron el miedo por los humanos. Por esa razón, los pescadores encontraron a los dodos una presa fácil y así se extinguieron. En otras palabras, el miedo es un mecanismo de defensa muy útil que existe para protegernos. La preocupación se puede usar para ayudarnos a hacer buenos planes para el futuro. La preocupación es una señal de que queremos algo. No quiero negar la preocupación ni utilizar afirmaciones para pretender que no existe. Nunca voy a sugerir que te mires al espejo y repitas no estoy preocupado. Esto sería un terrible consejo. Por el contrario, nos enfrentaremos a nuestras preocupaciones y las usaremos como herramientas. Estaremos al mando. Lo que no queremos es ser utilizado por la preocupación. Ahora es momento para el paso 2. Manejar la preocupación. Número 2. Maneja tu preocupación. ¿Cómo podemos controlar la preocupación ahora mismo? Vamos a decidir cuándo y cuánto nos vamos a preocupar. Mira tu calendario y escoge cuándo tendrás tiempo de preocupación. Asimismo, vamos a sacar tiempo en la semana o el día para concentrarnos en los pensamientos relacionados a la preocupación. De preocupación tendremos ahora la ocupación. Nos enfocaremos en la preocupación tomándola en serio, escribiendo nuestros pensamientos, quizá haciendo algunas llamadas o tomando alguna acción para lidiar con esa preocupación y tener resultados positivos. Luego de separar el tiempo para preocuparnos y obtener resultados, el resto del día estará libre de preocupaciones. Algunas personas pueden encontrar esa idea un poco absurda y dirán que no pueden controlar su preocupación, la cual aparece en cualquier momento del día. Intenta pensar en esto. Quizás eres jugador apasionado de fútbol. Si estás en medio de una reunión de trabajo en miércoles a la mañana y te entra un fuerte deseo de jugar fútbol, ¿eso significa que no puedes controlarte? ¿Saldrás corriendo a la oficina para jugar? ¡Claro que no! Si tu juego semanal con tus compañeros los jueves a la tarde, sabes que debes esperar hasta ese momento específico para jugar. ¿No es verdad? Eso es exactamente lo que haremos con la preocupación. Ten un momento especial estipulado para preocuparte. Si algo más aparece fuera de ese tiempo estipulado, escríbelo en la libreta o en tu teléfono. Guarda esta preocupación para luego estarás tranquilo y capaz de continuar con tu día enfocado. ¿Recuerdas nuestro video de cómo concentrarse en una meta a la vez? Visita Arata SCT06. Hoy estamos rechazando el cliché de Don't worry, be happy. En otras palabras, si comenzamos a sentir preocupación, vamos a reconocer que hay una buena razón para ello. No estaremos en negación. La preocupación es una herramienta que nos puede ayudar. Lo que no queremos es estar sobrecargados por ella. No queremos ser controlados por la preocupación. Nosotros la controlaremos. Por eso, separaremos un tiempo específico para preocuparnos. Lo haremos bajo nuestras condiciones. Separaremos el tiempo para preocuparnos y para terminar con esa preocupación. Una vez terminemos, continuaremos hacia adelante.